Hola, buenos días. Bienvenidos a mi canal. Estamos aquí hoy con Pilar Cáncer, abogada del Estado desde el año 94. Así que, abogada del Estado ante el Tribunal Supremo, y nos va a explicar hoy el nuevo recurso de casación de contencioso administrativo, que ha sido modificado este julio. En primer lugar, bueno, cuéntanos un poco de dónde sale esta regulación. Pues mira, entró en vigor, como tú has dicho, en julio del año pasado, para que te des una idea, todavía no hay ninguna sentencia, dictada en el mismo. ¿De dónde sale? Pues parece que fue un grupo de trabajo de magistrados del Tribunal Supremo que quisieron hacer algo similar al certiorario americano, en que es más importante lo que se llama el ius constitution, es decir, el derecho de la comunidad jurídica, que haya una doctrina consolidada y segura del Supremo, que no el derecho del litigante, lo que se llama el ius litigatoris. ¿Cuáles son los principales supuestos del recurso de casación ahora mismo? Pues el cambio fundamental es que antes había una serie de resoluciones tasadas y una serie de motivos tasados. Entonces es verdad que se quejaba mucho la comunidad jurídica en que las resoluciones estaban muchas veces limitadas por la cuantía, que era bastante elevada, y también se quejaban de que había un cuerpo jurisprudencial muy amplio interpretando los motivos, pues que si no estabas muy en el trabajo diario, pues no lo conocías y no se desprendía directamente de la norma. Pero es que hemos pasado de un sistema de motivos y resoluciones tasadas a un sistema en el cual, en teoría, se hable muchísimo más el ámbito de las resoluciones recurribles, porque en teoría son recurribles prácticamente todas las resoluciones judiciales, con excepciones, las que son susceptibles de otro recurso, claro, como el de operación, pues no, y las resoluciones de los juzgados, de una forma más limitada. Pero en la práctica todo pivota en torno al concepto de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, concepto del que depende la admisibilidad del recurso. Entonces, este concepto realmente deja a discreción del tribunal casacional, hay una sección de admisión, ahora que se encarga de ello, pues el hecho de admitir el recurso y entrar en el fondo del mismo. Y esto, ya te digo, es distinto, es completamente un cambio. ¿Y que se basa sin interés objetivo casacional en algún tipo de supuestos? Pues mira, sí, la ley lo que hace es que establece unos supuestos indiciarios, en el artículo 88.2, y otros supuestos presuntivos, en el artículo 88.3. Los indiciarios, para empezar, no son un número cerrado, no números clausus. De hecho, ha habido ya alguna resolución del Supremo que ha dicho que es admisible, que se ha leído otro supuesto distinto, sin perjuicio, que será necesario fundamentarlo de una forma muy exhaustiva, etc. Entonces, estos supuestos de interés, digamos, indiciario, se entiende que es indiciario porque el Supremo puede inadmitir por providencia, es decir, no tiene que justificarlo si no lo admite, y sin embargo, para admitir, tiene que explicar por qué lo admite, lo hace por auto. Y son supuestos muy heterogéneos. Hay uno que, pese a ser indiciario, le está gustando mucho al Tribunal Supremo, que es el hecho de que haya doctrina contradictoria entre distintas sentencias. Es verdad que es un supuesto en que si tú tienes un caso en el que hay doctrina claramente contradictoria, no se refiere a una valoración de hechos, porque eso está excluido de la casación, etc., es muy posible que te lo admitan. Yo creo que el Supremo está en su papel de, pues somos los que unificamos doctrina, creamos seguridad jurídica, pero fuera de ese supuesto, los demás son muy heterogéneos, y que se interprete con aparente contradicción con la jurisprudencia del Constitucional o con la del Tribunal de Derechos Humanos, o que interprete y aplique un convenio entre administraciones públicas, que es un supuesto bastante inane, o que se refiere a derechos fundamentales, pero que se haya dictado la sentencia en un procedimiento de protección de derechos fundamentales, lo cual ya restringe mucho incluso el ámbito, para que veas, el derecho fundamental no es suficiente que se haya quebrantado que tú le dé su quebranto para que sea ni siquiera un supuesto presuntivo. Entonces... ¿Pero son indiciarios estos? Estos son meramente indiciarios. Sí, estos supuestos. Efectivamente, entonces el indiciario, que yo lo llamo así, no es que lo ponga así en la ley, pero significa que el Supremo simplemente por providencia puede inadmitir, y así es que las providencias son unas resoluciones sucintísimamente motivadas, a diferencia de los autos. Y luego los del 88.3, que son supuestos presuntivos, que se dice que, salvo que manifiestamente no haya interescalación al objetivo, pues entonces el Tribunal Supremo tiene que admitir. ¿Y estos números clausos? Eso sí. Y hay uno de ellos, el 88.3b, que es el único que Jury Set de Jure tiene que admitir, que es el caso en que haya un apartamento deliberado de la jurisprudencia por parte de la sentencia a distancia. Pero, ¿qué sucede? Que ya han hecho una interpretación muy rígida de este apartamento deliberado, que tiene que implicar necesariamente una expresión por parte del órgano jurisdiccional de que conoce la jurisprudencia pero se aparta de ella. Vale, pues muchísimas gracias, Pilar. Bueno, si os ha gustado, ya saben, suscríbanse al canal. Y si no os ha gustado, pues tenéis otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.